Este es el bajo salida, este es el bajo salida, mucha gente, es el bajo salida, hay yo de este bajo salida, sepa que me llegue. Este es el bajo salida, este es el bajo salida, es el bajo salida, sepa que me llegue. Este es el bajo salida, sepa que me llegue.